No puedo perdonar eso. Yo ahorita estoy dolido, ahorita no sé expresarme porque es el niño que yo más quería, que más adoraba y me lo mataron. La criminalidad no distingue edad, sexo o religión, pues sin mediar palabras y sin ninguna misericordia, José Adonay Romero, con tan solo dos años y tres meses, falleció tras ser el blanco fácil de un grupo de delincuentes que realizaron un ataque con arma de fuego al negocio de su abuela en el que se encontraba un presunto pandillero. Estaba un jovencito aquí y aquí estaba mi nieto, mi nieto, ya murió, mi nieto ya murió. Estaba y vinieron unas personas de por allá y le dispararon al chamaco y le dispararon a mi nietecito de dos años, dos años, tres meses. El hecho ocurrió en la comunidad de Italia del municipio de Ilopango. En el atentado, un sujeto de 20 años a quien se presume iba dirigido el ataque, resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario. De repente vienen a lesionar a alguien y a los niños no lo respetan. Y yo le hago un llamado a las autoridades que tienen que tener un poquito más de miedo. Durante los últimos tres días han fallecido tres menores de edad fruto de ataques de presuntos pandilleros a otras personas. Todo por la disputa de los territorios. Seres inocentes que estaban en el lugar y en el momento equivocado y que a su corta edad no logran distinguir la situación de violencia de nuestro país. Lamentablemente, no se registran detenciones por estos hechos. Mientras, las familias esperan el actuar de las autoridades para evitar que gente inocente, en este caso niños, sigan muriendo. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengiva.